¡Qué golazo hizo Poncio! ¡Mirá la batida! ¡Mirá la! ¿Y qué momento es Coco para encarar? De la Cruz para tocar hacia atrás. ¿Para quién? Para Poncio. Media distancia, ángulo lejano al arquero, inalcanzable para Rossi, re de costado. En el momento exacto en el que River lo necesitaba, en el que buscaba, en el que presionaba, con más personalidad que fútbol.